y aló a lo bonito hola tocayo qué tal cómo estás mi hermano siempre mi gratitud a un gran amigo cómo está la salud bien bien felizmente cuando llegaste ayer hermano ya 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 hermano este no sé si te va a llamar mi protocolo pero te informo algo tuve un pequeño problema ya en miami con quizá escala no ya terminó en washington el viernes el sábado estuve en miami para dejar el domingo ya entonces alquilé un carro de sí en un parking no pero como había caro bien o todo me dijeron que es el área de todo y cuando he regresado estaba otro empleado el auto estaba solamente mi laptop y se había le habían sacado la cartuchera negra donde estaba mi mi pasaporte ya me reclamé y salido al parque pero todo el mecánico todo este domingo nadie había un caos hermano así que tuve que sacarse algo conducto para poder viajar así que me atendieron el consulado de miami estoy agradecido con ellos pero el problema es que hago con el pasaporte que se ha perdido hermano tengo que dar cuenta la embajada como es no simplemente se manda una carta diciendo que el pasaporte a privilegios eso lo puede hacer el de protocolo diciendo que el pasaporte fue sustraído o fue perdido en miami para que se anule sí 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 simplemente eso ya así es y de ahí hay que pedir otro ya manito entonces el 7 te llame pues ya ya y hermano muchas gracias ok a la orden un abrazo chau chau aló tocayito buenos días hola tocayo que tal como tal la salud como va bien bien felizmente aquí en correrías como con veneraz yo yo sé pero todo el mundo se expresa bien de chicos hay varios chicos van a estar los libres los libres de Valencia una chica virla son jóvenes abogados ya que están seguro haciendo carreras son seguros secretarios pero no me acuerdo y hablé que todos los mis amigos sí un señor está bien hermano muy bien muy bien gracias Cecilita no sé si te ha llamado protocolo por el tema de mi pasaporte yo hablé ayer con la con la directora de privilegios ayer lo que pasa es que ayer ha estado la ministra de razones exteriores de Croacia acá está otro día con ella a ver déjame chequear en qué quedó eso yo yo presumo que todo está bien no dice que te iban a consultar no sé si a ti o quien le ha dicho que como se está pidiendo un nuevo pasaporte posiblemente sea necesaria una denuncia sobre la pérdida y entonces el problema es sui generis ¿por qué? porque como yo en la mañana ese mismo día voy a viajar cuando voy a la guatera del carro que alquilé donde estaba la cartuchera con los documentos del vehículo y no encontré porque como está en una cochera nadie lo ha sacado pues claro entonces ya no en qué momento iba a ser la denuncia hermano me preocupé más por el salvoconducto y felizmente me atendió los consulados que han venido no sé de dónde la encargada no, no te preocupes déjame verlo ahora a ver, por favor ¿por qué? porque como mi esposa y mi hija quieren ir y ya te dije que gracias a ti ya se levantó el veto y ahí cuando yo tengo buenas relaciones con ahí hay unas personas ya entonces me están pidiendo el pasaporte entonces yo no no pude enviar porque me están pidiendo los tres pero no me están pidiendo los tres correcto, correcto déjame verlo ahora no te preocupes ya mi hermanito perfecto te llamo buena tarde si tienes un abrazo ya, un abrazo ya, un abrazo chao, chao 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 chao